Hola, les saluda Martín Tanaka, soy investigador del Instituto de Estudios Peruanos y estoy aquí para presentarles la antología del pensamiento crítico peruano, parte de esta magnífica colección de textos publicando Claxo. Creo que es muy importante esta publicación porque hacer un repaso, digamos, de la historia del pensamiento social crítico latinoamericano es muy útil, especialmente pensando en las nuevas generaciones y en los estudiantes. Para algunos de ellos el recuerdo de algunos de los textos aurorales fundamentales de los inicios de la reflexión crítica en nuestros países les está quedando un poco lejos y es importante en estos momentos retomar esa tradición, mantenerla viva, discutirla, tenerla presente. En el caso peruano la antología empieza con autores y textos que discuten las consecuencias de las reformas del gobierno militar del gobierno de Velasco Alvarado que es la década de los años 60 y la primera mitad de los años 70. La segunda parte de la antología reúne autores y textos que hablan de la década de los años 80, sobre todo, que es una década importante para el Perú porque es el momento de mayor fuerza de la izquierda política expresada en la izquierda unida y además recoge textos de una discusión de otra tradición política de izquierda paralela a la anterior que es la representada por la discusión alrededor del proyecto de la insurgencia mediante la lucha armada en el Perú y el debate que se dio sobre esa opción. Y finalmente en la década de los años 90 los textos hablan de una situación de derrota de la izquierda, la izquierda se divide, es derrotada políticamente y entonces la crítica, los intelectuales críticos hacen una reflexión más desde lo social, desde lo cultural, desde lo económico y esperamos haber recogido también esa otra dimensión. ¡Gracias!